2.520 soles. Ahora, ¿qué porcentaje vamos a ganar de esos 2.520 soles? El 8%. ¿Por qué? Porque la futura directora no colocó esos 600 puntos. Entonces, ahora sí, 2.520 por .08 para sacar el porcentaje. Y ahora sí, ¿quién me ayuda otra vez con el cálculo? 201.60. Perfecto. 201.60 sería la ganancia de esa futura directora. Pero ahora, ¿qué es lo que les comentaba? Hay que llegar a ese 12%. Ustedes que son la líder, la futura directora de este equipo, es la que tiene que estar dando el ejemplo, colocando su pedido para hacer sus sesiones de belleza, para enseñarle a sus inicios personales cómo es que se hace el negocio. Y pues este mes más que todo, yo esperaría que todos ustedes ya hayan realizado su pedido por... Sabemos, es 3D. Si ustedes están haciendo sesiones de belleza, sin nuestro nuevo lanzamiento, sin nuestra nueva línea de cuidado de la piel, estábamos en problemas porque ustedes son las líderes quienes tienen que enseñarle a sus consultoras de su grupo de compra, tal como lo hacen sus directoras con sus unidades, a enseñar que la sesión de belleza, pues se hace siempre con sus pedidos personales, que hacen al principio del mes, porque así ustedes tienen el producto nuevo con todas las promociones para realizarlo. Entonces, digamos ahora sí, que esta futura directora hizo sus 600 puntos. Voy a dejar este ejemplo aquí, para que lo podamos separar, para que se puedan acordar cómo fue sin los 600 puntos. Entonces, ahora sí, con estos 600 puntos, ella sí va a ganar el 12%. Entonces, este valor monetario que ya teníamos de los 2.520, ahora sí, lo vamos a multiplicar por .12. ¿Y eso cuánto me da? ¿Quién me viene? ¿Cuánto? 2.520 por .12. 312 por .40. Entonces, pueden ver cómo sube esta ganancia de tu grupo de compra, tan solo por tu pedido personal. No necesitaste que ninguna otra consultora haga un pedido, y solo ya con tu pedido tienes 100 soles más de ganancia. Entonces, justamente eso es lo que ustedes como futuras directoras tienen que siempre apuntar a ganar este 12%. Porque al ganar ese 12%, les aseguro que sus ganancias van a continuar incrementando. Ahora, ojo, este ejercicio lo hemos hecho con 3.000 puntos, pero yo estaría esperando que ustedes, especialmente que ya se quieren empezar a encaminar hacia ser directoras, recuerden, las que son DIQs, ¿cuántos puntos tienen que hacer de su unidad en calificación para seguir al siguiente mes? ¿Cuántas? 10.000, exactamente, correcto. Entonces, ustedes tienen que empezar a apuntar de que cuando quieran pasar esa carta de intención al directorado, su grupo de compra ya esté lo más cerca posible de estar cumpliendo con esos 10.000 puntos, ¿sí? Porque con eso ustedes van a poder hacer su calificación no solo más rápido, sino más fácil, ¿sí? Y así cuando ustedes ya lleguen a ser directoras, van a llegar con una base más fuerte, más sólida, ¿sí? ¿Alguna pregunta en las ganancias? Sí, por favor, ahí atrás. Yo te iba a preguntar, el puntaje que tú pasas de puntos a soles solamente desde tu grupo de compra, o sea, no desde nuestros puntos adicionales. Correcto, es solo tu grupo de compra, porque tú ese 8 o 12% excelente pregunta, solo la ganas por los pedidos que hace tu grupo de compra personal, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco sobre el DIQ y ahí sí ya se acumula tu producción personal. Otra pregunta ahí atrás y ahí vamos contigo. Yo soy futura directora, ¿de las cuales las personas que vienen a ser conmigo pasan 4 pedidos, no pasan 5 o 6, solamente pasan? De esas 4 personas aún sigues ganando el 8%. Correcto, de esas 4 tú estarías ganando el 8%, porque no llegas a esas 5, entonces ya directamente al tener 4 estás ganando el 8%. Por eso ni bien ustedes ya sean futuras directoras, inmediatamente, automático, ya estás ganando ese 8%. Buena pregunta. No es que necesariamente sea el 5 para empezar a ganar. Exacto, porque puedes tener 5 activas que están, digamos que las 5 están en A3, y una te colocó un pedido, tú ya estás ganando 8% sobre esa persona que te colocó. Ganas sobre esa una, siempre y cuando hayas pasado pedido, de puntaje. Siempre y cuando tú estés activa para ganar ese 8%. Tú puedes estar en A3, es decir, hace dos meses que no pasas pedido, estás en A3, pero tienes a alguien de tu grupo de compra que colocó pedido y tiene 5 activas, estás ganando el 8%. Claro, si ese mes no pasé pedido, pero alguien pasó, igual voy a ganar. Igual vas a ganar, correcto. Pero, ya, ya, y activas se considera con 600 puntos, no con 300. No, activas con 300. Cada vez que alguien pasa un pedido de 300 puntos o más, se activa directamente A1. Entonces ahí te cuenta ese mes como activa, el siguiente mes como A2, todavía te cuenta como activa, y al tercer mes todavía te cuenta como activa en A3. Nosotras, las líderes, si pasamos 300, ejemplo, este mes paso 300 puntos. 300 puntos pasan. Me pasan 5, me pasan mis 5, este, mis 5 al, vamos a decir, los 600 puntos. Sí, los 600 puntos. Yo paso 300 como líder. Perfecto. Ahí tú estás ganando el 8% porque te faltó llegar a esos 600 puntos. O sea, siempre tengo que pasar 600 para el 12. Para el 12, correcto. Sí. A ver, otra pregunta ahí y ahí vamos contigo. Disculpa, por ejemplo, de las personas que yo ingresé, hay que ingresar nuevamente a otras personas. Otras personas. ¿Qué porcentaje ganas de esas personas? Nada. Recuerden ustedes, como futuras ganan por sus inicios personales que es su grupo de compra. Ahorita más adelante que hablemos de DIQ, vamos a empezar a hablar de ese concepto de las que vienen debajo. Sí, la pregunta es, independientemente de que yo haga 600 o 1000 o 2700 puntos, eso no me va a contar. Exacto. No, tú puedes hacer, digamos, 3000 puntos personales, no te cuentan tu producción de grupo de compra porque tu grupo de compra te hacen tus inicios personales. Ya, perfecto. Y otra pregunta. Sí. Y si mis inicios en lugar de ser 300 puntos, hacen 1200 puntos cada una. Perfecto. Ahí va directamente al 8% o va al 12%? Si tienes 5 que te colocaron esos 1200, ahí ya tienes tú para el 12%, porque ya tienes mínimo de 5 que colocaron 300 puntos o más. Sí, sí. O sea, si ahí sí ya se han hecho 1200 puntos, pero si no la activé, no te han hecho 600 puntos, va solo al 8%. Va al 8%, exacto. Sí. A ver, vamos, pasa, pasa. Pero no te voy a ir contigo. Si dos hicieron 1200 y las otras solamente 300 puntos. Correcto, estás ahí del 12. Recuerden que con tal de que 5 hayan colocado 300 o más, no importa cuánto llegaron, con 5 de 300 o más. Y tú tus 600, tú estás en 200. Vamos con la última pregunta. De las ventas personales más las ventas del grupo de las 5, ¿también tenemos los ganancias? No, tú tus ganancias, recordemos, solo sobre tu grupo de compra como futura directora. Tus ventas personales, pues tienes tu ganancia de tus sesiones de belleza. Perfecto. Ahora vamos a seguir, chicas, con un punto también muy importante que ustedes ya como líderes tienen que empezar a prestarle mucha atención, porque es importante que ustedes empiecen a realizar seguimiento de sus grupos de compra. Gracias. Gracias.